Ya tiene nuevamente otro nivel finalizado, también lo vamos a anexar con esas tomas en drone que hicimos este mismo día. La fecha ahora es viernes 9 de febrero del año 2023. Vean, así está de avanzada esta biblioteca, ya están subiendo más materiales. Esta biblioteca lleva un, en su infraestructura, lo que es el armazón, quizás llevará un 80% o 90%, no sé cuánto. Pero de ahí viene lo que toca la... Vean cómo se ve de bonita. De aquí se aprecia bien la biblioteca, vean, vamos a ver si tenemos un día en la tarde y apreciar mejor las tomas. Vean este avance que tiene ahorita, significativo. Ya hay muchos, ya están, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles finalizados. Y también más los, el subterráneo que tendrá. Así tiene mucho, está muy avanzada esta biblioteca. Pues si es la primera vez que estás acá, te pido que te suscribas al canal y cuando lo hagas, pues no olvides tocar la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en ver nuestros videos. Aquí este video que hemos hecho junto con Tomás en drone. Y así también caminando acá. Y acá vean cómo se encuentra. Así es cómo va a quedar, vean. Ya cuando esté finalizada esta bonita biblioteca. Vean, qué bonita se mira la, cómo está de avanzada. Tiene, como les digo, tiene un buen avance. Vean, aquí están moviéndole un material. Es una grúa algo grande. Vean. Pero vean cómo se ve de avance. El avance que tiene. Por acá traen lo que es este hierro, vean. Así es el avance en esta semana. Es mucho lo posible por mostrarles cada semana cómo está de avanzada la biblioteca. Vamos a pausar y mostrárselos ahora con otras tomas un poquito más de cerca. Bueno y seguimos ahora con un nuevo avance aquí de la biblioteca. Como pueden observar, ya casi está finalizada. Ya está en su etapa final esta construcción. Lo que es en la parte del armado del hierro, es lo que ya está finalizado. Y ahí viene con la colocación de vidrio. A la fecha que hicimos este video, que es el día, que es el día jueves 9 de, 9 de febrero del año 2023. Vean cómo se ven los avances. Está muy avanzada esta construcción de la nueva biblioteca del Salvador Vinaes. En este video verán también cómo lo hemos mezclado tanto así en el dron, como también ahí caminando, mostrándoselos cómo se encuentra. Y vean cómo se ve ahí, se ve la entrada al subterráneo, donde será un parqueo. Bueno, también te pido que si es la primera vez que estás acá, que te suscribas al canal, que nos apoyes con tu suscripción. Eso nos ayuda muchísimo para seguir creando más contenido para ustedes y puedan apreciar cómo nuestro querido El Salvador está avanzando. Nuestro contenido se basa más que todo en mostrarles lo que son las calles, cómo se encuentran y los avances en construcción. Y así como este de la nueva biblioteca Vinaes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡S've! Puede que no lo puedan regañar Pero lo bueno es que ya hicimos nuestras tomas También entró Y también así Bueno vean como se ve el avance Ya casi finalizando este video Esperando que sea desagradable Que si te gusta pues ya sabes Me regales ese me gusta Que compartas los videos en sus redes sociales Vean ahorita la grúa acaba de De subir unos hierros Así es el avance de la nueva biblioteca Para esta semana No sé si que les parece Si hacemos cada semana Mostrarles como va de avanzar Estos trabajos O seguimos así Aquí se lo hemos mostrado De muchos ángulos ahora Para que lo hagan apreciar A él le disculpa Si las imágenes se mueven demasiado Pero vamos caminando Y aquí no tenemos estabilizador Bueno y este es el avance Y aquí vamos moviéndolo Para mostrarles de otro ángulo Lo que es Aquí justamente en este ángulo Vamos a finalizar Aquí vamos a mostrarles En esta parte de acá Vamos a finalizar este video Esperando que sea desagrado Que si te gusta Pues ya sabes Me regales ese me gusta Que compartas los videos En sus redes sociales Aquí un Aquí van a disculpar un poco La calidad de las imágenes Pero hemos ocupado el zoom Bueno y si Como siempre les digo Que será hasta el próximo video Saludos y bendiciones Muchísimas gracias Saludos y bendiciones